Y la vamos a pasar de maravilla junto a todo este equipo de trabajo. Que ve que el chisbatazo se pone en movimiento. Si, te da el tiempo de lanzar la vista, ver donde está tu compañera. Ya pasó por abajo, el remoto que quedó bien de su lado, le quedó en casa. ¡A la Liga de la Morte y el ganador! Dice el hincha, recuerden tener aquí otro minuto más y cuáles nervios. El Vulcán prefiere la erupción y así el sexto campeonato para Tigres. ¡Tigres es campeón de la apertura 20-23 de la Liga de X Fuerza! ¡Ey! ¡Uno, dos, tres, América! Las últimas voces de la América, las últimas arengas también por parte de Tijuana. Y entonces el escenario en la cancha centenario. Mi querido Alfredo Tame, quien llevará la narración de este partido, está prácticamente listo para arrancar. Así es, Sara, todo listo para arrancar el primer episodio desde Coapa. Se espera, sea un partido muy intenso, vaya jornada el día de hoy, ya la estarás platicando, Sara, Maffer, Geo, con respecto a todos los partidos que se acaban llevando el día de hoy. Pero es muy intensa, ya lo platicábamos también en los diferentes espacios. De aquí al 11 de febrero se tendrían que haber jugado ya ocho partidos. Ocho jornadas. ¡Cristo Redentor! ¡El árbitro dice!